Hola que tal, bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina, no hay momento más feliz para una pareja que festejar su aniversario, por eso hoy les enseñaré a hacer esta caja sorpresa o tarjeta aniversario para que la regales a tu novio, novia, esposo o esposa en su aniversario, recuerda que la puedes personalizar para cualquier ocasión, espero les guste ahora vamonos con la lista de materiales y el paso a paso vas a cortar un cuadro de cartón duple de 31 cm de ancho por 31 cm de largo y vas a medir en sus cuatro lados 8 cm estos extremos los vas a cortar luego vas a repasar las líneas con una regla y con la ayuda de una tijera o un lapicero sin tinta para luego poder doblar más fácil con silicona líquida en estas partes aplica silicona y ya nomás la base, nos quedaría así vas a trazar 15.5 cm, trazas una línea de nuevo trazas 15.5 cm, trazas una línea y vas a dividir así 15 cm, trazas la línea 8 cm, trazas la línea 15.5 cm, trazas la línea 15.5 cm, trazas la línea y esta te queda de 15.5 cm vas a tomar la cajita o la base y vas a aplicarle silicona líquida para pegarla en esta parte 16.5 cm, trazas la línea conノ, la línea y vas a tapar 15.5 cm, trazas la línea y vas a apretar 20.5 cm, trazas la línea 30.5 cm, trazas la línea y vas a apretar por encima 16.5 cm, trazas la línea esta parte la vamos a doblar y vamos a doblar hacia adentro hacemos lo mismo con este lado doblamos y doblamos hacia adentro vamos a aplicar silicona líquida aplicamos buena silicona líquida para poder pegar bien ya teniendo estas dos partes pegadas vamos a hacer lo mismo con esta parte aplicamos silicona y pegamos ahora vamos a doblar las líneas que repasamos o que trazamos y vamos a doblar así corta un cuadro de papel decorativo del color que desees de 15.5 x 15.5 que sería para pegar acá aplicamos silicona líquida y pegamos vamos a abrir la tarjeta y vas a cortar un rectángulo de 9 x 15.5 cm que sería para pegar acá vas a doblar aplicamos la silicona líquida y pega a partir del quiebre es decir por donde dobla el papel en el extremo de la cartulina esta parte vamos a aplicar acá silicona líquida y doblamos doblamos de nuevo vamos a hacer bien el quiebre acá en esta parte y estos lados o estas puntas las vamos a redondear ahora vas a tomar cierre de velcro y vamos a pegar así acá en esta parte y en esta para poder cerrar ahora vamos a abrir de nuevo para decorar esta parte vamos a utilizar una foto de 30 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo que vamos a pegar acá y en esta parte vas a cortar una tira de 13 centímetros de ancho por el largo de la cartulina en papel decorativo el color que desees vamos a escribir la palabra aniversario y vamos a recortar sería para ubicar la frase en toda la tarjeta y en esta parte inferior con marcadores vas a copiar mensaje nos quedaría así la palabra feliz aniversario yo la pegué en papel verde y acá recorté unos corazones y dibujé corazoncitos con marcador negro igual con marcador negro delineé la palabra feliz aniversario igual los corazones en esta parte como les dije van a escribir el mensaje que más les guste a y y e y y y a y y y y y y y y y vamos a decorar, vamos a hacer puntitos estrellitas, la decoración es opcional, nos quedaría así ahora vamos a doblar así, hacia adentro y volvamos a copiar otra frase acá la que desees, en este caso soy tan feliz a tu lado en los extremos vamos a hacer rayitas o puntitos y alineamos los corazones hacemos lo mismo en esta parte doblamos de nuevo, en estos dos lados también vamos a escribir mensajes o frases y vamos a doblar cerramos acá y esta parte vamos a escribir una frase o un mensaje, lo que deseen en este caso, para ti con todo mi amor hacemos corazoncitos vamos a utilizar de nuevo velcro nos quedaría así, acá copia mi amor mi vida, tanto tiempo juntos pero llena de felicidad abrimos soy tan feliz a tu lado y el mensaje que habíamos escrito antes volvemos a cerrar ya acá en esta parte vamos a colocar papel seda y lo que quieras regalarle a esta persona en este caso, dulces y chocolates y una cerveza enlatada doblamos deben de fijarse que quede bien pegado el cierre para que al cerrar les quede bien pegado para decorar esta parte superior vas a hacer un moño con un metro y medio de cinta papel nos quedaría así bueno esto ha sido todo por hoy, como siempre espero que les haya gustado y si es así regálenme un like compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos, hasta la próxima